Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Habla Rex y estaba nuevamente y cuantas veces he tratado de grabar este video sin sentirme... Es que lo que voy a enseñarles, disculpen chicos y chicas, pero es lo que voy a enseñarles es grandioso y saben bien que yo soy una persona que juego videojuegos, las consolas prácticamente son algo físico, un medio físico para poder jugarlo y lo que voy a mostrarles es guau, es fascinante, primeramente suscribanse al canal que 85% de la gente que me ve no está suscrito y se le agradecen muchísimo a la gente que se está suscribiendo tengo un canal secundario que voy a comenzar a meter contenido ahí ¿Qué le diría que si la Xbox Series X y la S, ustedes pueden jugar juegos de Sony? No, no es broma, no es broma, la broma se quedó en el video ese de allá Puedes jugar Playstation 1, Playstation 2, Playstation PSP, perdón Puedes jugar su Good Old War aquí Qué locura, ¿no? Sí, y me han decidido, no Rex, estoy diciendo una mentira, esto no puede ser real RetoArts hace que la emulación sea viable en Xbox Series y Xbox Series X, gracias al modo desarrollador Esto que está aquí, les voy a resumir todo RetoArts es un ambiente en que tú puedes emular varias máquinas en una sola Al parecer, hay un modo desarrollador, como menciona aquí, que tú puedes utilizar Oficialmente, Microsoft no permite emuladores en sus tiendas, pero con esto, tú puedes ingresar emuladores y el RetoArts De una forma, y por un módico precio de 20 dólares, puedes tener estas consolas Venense, ¿a qué les voy a decir? 3DO, Arcade, Atari, Chief Squadron, Commodore, Doom, Dreamscat, Game Boy, Game Boy Cube, Game Boy Advance, Wii, MSX, Nintendo DS, 3DS, 32X, PCX, Mega Drive, Master System, Playstation Portable, Playstation 1 No sé si esto es este de Tomb Raider, imagino que es Open Lara, Super Nintendo, War Slam Y, posiblemente, están saliendo emuladores para Playstation 2 Y vamos a ver lo que duele Sí, a mí también me duele Kodowar funcionando en una Xbox Series S Madre mía, qué hermoso Y está funcionando a una calidad Y a una fluidez excelente Wow O sea, esto es mi sueño más Como dice, mi sueño más húmedo de jugador de videojuegos Tener la mayoría del catálogo de videojuegos en una sola máquina Chicos y chicas Tenemos una máquina muy potente Muchísimo, muchísimo potente Y una potencia Como dice Sassel Que tú puedes tener retos Puedes jugar eso, Gamecube O sea, está pasadísimo las cosas que se están haciendo ahora mismo con esto Ufff No, no voy a escribirlo Miren las consolas que se pueden hacer Y después dicen que Xbox no tiene catálogo ¿Verdad Gino? Sí, estoy hablando con Gino Tú sabes cuál Esto llama A niveles insospechados Y sí, posiblemente Chino está diciendo Ah, juegos nuevos Pero Miren Hay juegos muy buenos Como estos de Zelda Que son una locura de juegos Y también No sé, bien 100% No son juegos nuevos Obviamente Pero son juegos muy divertidos Como Luigi Mansion Que aparece ahí O sea, no significa que un juego Nuevo sea divertido Ha habido Temas bastante Controversiales Como el Dead Strider Pero esto lleva a otro nivel Chicos y chicas Por 20 dólares Pueden tener Un catálogo casi ilimitado De juegos O sea Si ya te ofrecen el Game Pass Que es un montón de juegos Te ofrecen esto Que tú puedas meterlo Incluirlo Es una locura Imagínense que ya los juegos Estos digamos Desarrollados por Indies Que no son oficiales Que tú tienes por ahí Que puedas con instalarlos Es una pasada No sé, el otro año Voy a ver si consigo la consola Porque ahora mismo En Panamá No se puede conseguir Ni la PlayStation 5 Bueno, sí Pero a un precio loco De 1.500 dólares Y la Xbox Series S Voy a tratar de ver Si la puedo conseguir Mañana En Walmart Y... Es una locura Porque, mire Esta es una emulación De PlayStation 2 Con el RetoArts No es 100% Funcional Todavía le faltan Muchas cosas que hacer Voy a buscar Si se ve algo interesante Por ejemplo Aquí tenemos Tony Hawk Todavía le falta Pulir bastante Pero ya Imagínense Si tiene buena potencia La consola De... Prácticamente De... De Xbox Series Tú puedes emular esto Está funcionando Bastante lento Con errores Pero ya es que pulan esto Que funcione con la potencia De Xbox Series S O la Series X Tiene un catálogo Tiene un catálogo Tiene un catálogo De locos Solo tendrías que Por ejemplo A mi como creador de contenido Miren Mario Galaxy Compraron Un... Un aparatito como este Que es una captura de video La pone en la captura de video Y que bueno Yo vamos a jugar Unos juegos retos ¿Qué quieren? Un juego de arcade Vamos a jugar Super Mario Galaxy En... En la máquina Y funciona Super, super nítido Y super bien Sin fallos Y ahora mismo Es un orgasmo esto Disculpen chicos y chicas Yo quería ser bastante imparcial Pero... Sony tiene que ponerse las pilas Porque ahora mismo La única retrotabilidad Que tiene ahora mismo De Playstation 4 Y ya Y si Algunos van a decir Pero bueno Rex Eso de repente Es mentira Porque yo he visto juegos De PCP Y de... Prácticamente Playstation 1 Funcionando En Playstation 4 Si, pero Eso es Pasando por caja Y tienes que estar comprando Uno a uno De repente Del costo Puede ser 5 7 dólares Madre mía Ojalá Ojalá Que Sony no Comience a molestar esto Por favor Por favor Que no moleste Sony con esto Porque esto es Alucinante Es un Catálogo Enorme Que tienes Enorme No se imagina La cantidad de videojuegos Que están en esta lista O sea Eso es Horas Y horas Y horas De juegos Juegos muy buenos Tal vez Un poco Desfasados De gráficamente Pero son Muy buenos Por ejemplo Aquí está el A ver si creo que adelanto El Tekken Ah mire El Tekken Y ahora voy a mostrarles Que muestran ahí A ver si no nos quiero adelantarlo Final Fantasy Crisis Core En un juego de PCP Good War Obviamente Esto es una locura Chicos y chicas Y bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado el video Like favorito si les gustó No se olviden de suscribirse Que el 85% De la gente Que Me está viendo mi video No está suscrito Y Chuzo Sony ponte en las pilas Porque te están dando Palos Y bien Fuertes Y yo mira Mira Tiene una emulación De botones Wow Alucinante chicos Y llega Esta consola Va a estar siendo única En el 2020 Wow Chicos y chicas Sin más que decir Nos vemos en otro video Chao y hasta el siguiente 5 2 3 4 6 9 12 13